Granada. 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 Tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Que yo te vengo a dar. Mi cantar flor de melancolía. Mi cantar flor de melancolía. Granada. Tierra ensangrentada en tardes de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Y beso tu boca de grana. Tu voz avanzada que me habla de amores. Granada. Granada. Manola. Cantada. En coplas. Preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas, de suave flacancia que dieran marco a la Virgen Morena. Granada. Tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Molderá. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. La Virgen Molderá